Música Estamos de regreso aquí en Paranorte Y cuando pensamos en buena comida regional Uno de los lugares que se nos viene rápidamente a la mente Seguramente es el restaurante El Cántaro Pues bien, este lugar emblemático Está de aniversario, cumple 40 años Y nosotros estuvimos presentes en esta celebración Acompañando por supuesto en toda la alegría A Juanita Zunini y Agustín Jordán Dos baluartes de nuestra gastronomía Veamos esta linda nota Música Hemos venido hasta el casino de Lambayeque Porque uno de los lugares más emblemáticos De la gastronomía lambayicana, El Cántaro Está cumpliendo 40 años Y Paranorte te trae todos los valles De este importante acontecimiento Para nuestra gastronomía lambayicana Y en este momento estamos con una de las protagonistas De esta gala espectacular, impresionante Porque son 40 años de tradición culinaria del cántaro ¿Cómo se encuentra Juanita Zunini? Feliz, feliz de haber cumplido 40 años Que nunca me imaginé que la más humilde de las profesiones Cuando yo comencé a llegar a este momento Nosotros sabemos, claro que sí, demasiado importante Yo sé que ustedes, los que se dedican a la gastronomía Son un poco cautos con los secretos Pero de repente ustedes se animaría a decirnos Uno de los tantos secretos que tiene para llegar a tanta gente Y que la vengan a visitar de todos los rincones del país Mira, es respetar la tradición Conservar en buen estado nuestros ingredientes O sea, mostrarle al mundo que nos visita Por la gastronomía lambayicana Mostrarle lo bueno y generoso que ha sido Dios con nosotros De tener tantos productos buenos Y ponerle el toque de amor que tenemos los norteños para hacer algo Hay un detalle que nosotros queríamos contarle Y que ahorita va a aparecer en pantallas Y es que hay una exposición en la DDC Allá en Lambayeca, en el ex INC Lambayecanas emblemáticas del siglo XX Y usted aparece ahí, su fotografía está ahí Como parte de las Lambayecanas emblemáticas en la gastronomía ¿Qué le parece eso? Te juro que para mí, no sé Estoy tan emocionada cuando me comunicaron Que me habían considerado dentro de las Lambayecanas emblemáticas del siglo XX Lo único que no me gustó fue que me dijeran que soy del siglo pasado Pero estoy feliz Feliz, feliz Porque es un legado que le dejas a tus hijos, a tus nietos A tus paisanos Haber trabajado tanto por nuestra gastronomía Para que se conozca en el mundo entero Y tanta gente apueste por venir a comer a nuestra región Y uno de los primeros que usted ha alcanzado con esa tradición O con esa herencia es Agustín, su hijo Agustín, sí, Agustín está siguiéndome los pasos y muy bien Y muy bien, pero siempre respeta, Agustín, sí, todo lo que tú quieras Pero respeta nuestro loche, nuestro ají amarillo Nada de fusión La fusión es importante, pero hay que respetar los sabores auténticos Porque si tú a un ceviche de conchita le vas a poner mayonesa encima No, pues, no, entonces hay que respetar y hay que considerar Nuestros ingredientes como buenos y como tales Finalmente, felicidades por estos 40 años Y seguramente todos los lambayicanos estamos muy orgullosos De que el cántaro se siga manteniendo a lo largo de estos dos años Muchísimas gracias a ustedes Muchísimas gracias por su apoyo Y que Dios los bendiga y adelante chicos también Muchas gracias Estamos con Carlos Mendoza Porque él es el responsable de la exposición Las Mayicanas Emblemáticas, ¿verdad? Del siglo XX Y bueno, dentro del grupo está considerada Juanitas Unidos justamente Cuéntanos cómo fue esta selección Bueno, la muestra de las Mayicanas Emblemáticas del siglo XX Reconoce las muchas figuras femeninas Que se han convertido en íconos de nuestra diversidad cultural, artística, política, social A inicios de 1900 al 2000 Han aflurado muchas figuras, entre ellas educadoras Como Elvira García García Sara Ullón y tal En el campo de la gastronomía Incluimos a nuestra maestra y amiga Juanita Zunini Una emprendedora de nuestra región Que ha puesto en valor la gastronomía lambayicana Y con esa figura ha ayudado a muchas otras mujeres A convertirse en emprendedoras Y sostener la gastronomía en nuestra región ¿Qué le parecen esas palabras? Lindas, hermosas Carlitos habla y yo me desmayo Es una cosa, pero muchísimas gracias Nada más que la verdad Yo más bien diría que no hay palabras para reconocer todo tu aporte Todo tu talento, toda tu capacidad Y lo que significas para las mujeres y para todos en nuestra región No solamente para las mujeres Obviamente para las mujeres es un ícono Y en este reconocimiento que hemos hecho en la muestra Tu presencia es infaltable Pero igual creo yo para todos los lambayicanos Es un orgullo tenerte a ti Y tener al cántaro Como un bastión de la cultura gastronómica lambayicana Muchísimas gracias Carlitos De verdad que tus palabras me comprometen Y siento que no he hecho nada De verdad, muchísimas gracias Muchísimas gracias 40 años La humildad es una de las características de Juanita Zunini Que también es considerada dentro de las lambayicanas emblemáticas del siglo XX Felicitaciones, digamos, a su dueña La señora Juanita Zunini Los conocemos de niños porque somos lambayicanos netos Y ha sabido promover, digamos, la gastronomía No solamente a nivel de lambayeque A nivel de toda la región y a nivel nacional Siempre ha compartido una de acá Y en Lima también ha estado presente Y muestra de eso es que Felicitaciones Por parte de mi persona como alcalde Y en representación de la provincia de Lambayeque Y espero que esto se siga dando Y mejorando por el bien de nuestra ciudad Y ahora una curiosidad saliéndonos un poco del protocolo ¿Cuál es el plato febrero del alcalde de Lambayeque en el cántaro? Ah no, para chuparse los dedos Es hacer un cabrito con sus frijoles Recomendable Recomendable para todos Yo sé que a todos les gusta eso Y ahora estamos con el otro protagonista de esta noche Agustín Jordán ¿Cómo te encuentras en estos 40 años celebrando el cántaro? Feliz, feliz de ver a mi familia Este, emocionada de estar aquí A mis clientes, a mis amigos, a todos ustedes Que han sido pieza clave para este gran crecimiento de nosotros Agustín, tú eres un chef relativamente joven Y bueno, el cántaro cumple 40 años ¿Qué recuerdos tienes desde cuando eras pequeño Y de tu mamá en este negocio familiar? ¿Qué recuerdos te vienen a la mente en estos momentos? El pelado de alberjas para poder salir a jugar Sí, chiquillo Pela las alberjas Pelando alberjas Sí ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? O sea, 5, 10, 15 Y ahí pelando las alberjas Y bueno, y obviamente, ¿no? Quería 5 soles, ¿no? Ya te pelo esto, dame 5 Entonces, así, ¿no? Tu madre ha sido la que te ha inculcado este amor por la cocina Y esta enseñanza de que todo sacrificio a la larga tiene su recompensa como estos 40 años Por supuesto, por supuesto Esta enseñanza que es intangible Cómo ha podido calar Y fíjate que tengo el orgullo de que mi hijo, a partir de 3 años También quiere pelar huevos, ¿no? En el restaurante, ¿no? Y ahí lo vamos, este, como que amoldando todavía, ¿no? Enseñándole algunas cosas Porque queremos cumplir los 100 Sí El objetivo, ese es el objetivo De todas maneras, cumplir 100 al ritmo del festejo Claro, de todas maneras Muchas gracias Agustín, a ti y a tu madre por conservar la tradición De nuestra región a través de la cocina A ti, a ustedes también Que me dieron una oportunidad Me dieron una ventana Para poder expresar lo que hace mi tierra Lo que hace Lambayeque Gracias a ustedes, chicos Por estar conmigo, con nosotros Con mi familia, con el restaurante En estos 40 años Gracias Yo bendiga su presencia en Lambayeque Marzo de 2015 Parada Norte Que se permite todos los colímpicos Vamos a decir Ellos que ayudaron muchísimo también A Salvador también Muchísimas gracias Gracias a ustedes Porque si su presencia No hubiera podido celebrar a sus familiares Gracias, Señor Por todo lo que me hace Salud Y de esta forma Con Marinera Norteña Es que nos despedimos De los 40 años De El Cántaro Aquí en Lambayeque ¡Feliz aniversario! 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 CC por Antarctica Films Argentina